Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Informe técnico de COVID-19 Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información del día de hoy, se han registrado 7.158 nuevos casos de COVID-19 en todo el país y a nivel nacional hay 48.235 casos activos, 471 casos menos que ayer. En este día se reporta una disminución de 9% en el número de casos estimados en comparación con la semana anterior y respecto a la hospitalización a nivel nacional, la ocupación de camas generales y con ventilador mecánico, se redujo un punto porcentual para ubicarse en 29 y 26% respectivamente. Aunque ya te hayas vacunado, es importante mantener las medidas de higiene para cuidarnos entre todos, uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, guardar la sana distancia, ventilación en espacios cerrados y disminución de aforo en espacios públicos. Por el bien de todos, no bajes la guardia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiari.